En Venezuela, el ministro del Interior presentó dos grabaciones que presuntamente son las conversaciones telefónicas entre un diputado de Arena y un exmilitar salvadoreño. Según la interpretación del funcionario, estas son pruebas de los planes desestabilizadores. Nosotros queremos mostrar al país un audio, el cual fue recibido por esta fuente fidelina y confiable a los órganos inteligentes. Ernesto Reverol, ministro del Interior de Venezuela, detalló que en las conversaciones por teléfono participaba David Koch Arana, un militar retirado de la Fuerza Armada salvadoreña que se encuentra en esa nación suramericana y presuntamente el diputado Roberto Dawison. Según el funcionario venezolano, la llamada se hizo el 23 de marzo. David, ¿cómo estás en el sur? ¿Uno me ha pasado el informe? ¿De qué dices? Sí. ¿Estás viviendo los informes que le están mandando? Ya tengo los informes, pero no se los envié aún porque los estaba cerrando. Pero ya están. Ok, ok. Seguidamente, las autoridades del gobierno venezolano presentaron otra conversación, supuestamente entre las mismas personas, la cual fue realizada el 25 de marzo. Han lanzado una cacería, supuestamente les han informado que hay gente extranjera, que están refiriendo en los asuntos políticos. Lines ha logrado conseguir lugares seguros para la gente de nosotros. El equipo ya les llegó, según me dicen, y están trabajando en grupo. El grupo ya está trabajando en la calle con la gente para resorientar el voto. Ok, les dijiste que ahí ya cómo trabajamos en la campaña está aquí. Quiero que tengan cuidado. Recuerda que ya ofrecieron también su apoyo, si ganan, y eso sí nos conviene. No sé cómo están trabajando los otros grupos que se mandaban de aquí. Pero espero que no se choquen o tengan conflictos, pues no se conocen. Hablaré con ellos para ver cómo nos organizamos para que se identifiquen entre ellos. El ministro del Interior dijo que estas grabaciones telefónicas están siendo investigadas por los organismos de inteligencia de ese país. Nosotros vamos a seguir profundizando las investigaciones que sean necesarias. Vamos a realizar un conjunto de allanamientos en las próximas horas y no se descartan algunas exenciones. Es por eso que vamos a defender, cueste lo que nos cueste, el legado que nos dejó nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Chávez Frías. Además, Reverol presentó una fotografía de una persona cuya nacionalidad no fue dada a conocer en esta conferencia de prensa, pero señaló que Julio Alberto Cornejo Quintanilla pertenece a los grupos de desestabilización e ingresó a Venezuela hace pocos días. Walter Morán para TELEDOS.